sin poner a consideración si está agotado. Gracias. Gracias, presidenta. Estimadas y distinguidas senadoras, diputadas, compañeros legisladores. A este país le urge tener funcionarios públicos con emoción social, con amor a nuestro país y, por supuesto, con grandes perfiles. Gracias. Hoy el movimiento ciudadano no cuestiona la formación académica de Horacio Duarte Olivares ni sus capacidades, lo que sí entendemos que en el mundo del conocimiento del siglo XXI lo más importante es la relación y las estrategias internacionales. Ya se dijo, México es uno de los países con fronteras abiertas y comercialmente uno de los que ha establecido mayores compromisos y acuerdos internacionales. Por eso hoy, ante la crisis sanitaria, ante los números que hoy nos conmueven, tienen más de 19 mil, específicamente 19 mil 224 seres humanos infectados, mil 859 decesos. Hoy Movimiento Ciudadano le da ese voto de confianza. ¿Por qué? Porque urge un titular en aduanas, solicitamos el cerco sanitario, lo dijimos en esta tribuna, Movimiento Ciudadano, que era importante precisamente la prevención, la parte más inteligente para poder mitigar el progreso del COVID-19. No solamente la migración, no solamente el comercio exterior, es importante hablar del cerco sanitario en este momento. Por eso, no solamente urge el titular de aduanas, sino urgen resultados. Ya lo especificó el Ejecutivo Federal, que es un monstruo de mil cabezas y tendrá un compromiso, un compromiso muy grande el licenciado Horacio Duarte, un compromiso porque tendrá que rendir cuentas y los gobiernos tienen derecho a proponer. Nosotros en este momento ratificamos a través del voto de confianza, pero si revisamos el artículo 13 de la Constitución, todos iguales ante la ley, yo creo que ya es momento de avanzar y de hacer una propuesta para poder precisamente no tener este debate, que podamos tener perfiles perfectamente dimensionados, específicos para cada área de la administración pública. El comercio exterior, lo decía el senador Rementería, pues es de alta especialidad, es un tema importante en la relación y en la economía de nuestro país. Entonces, reiteramos ese voto de confianza, pero también pedimos a todos ustedes, al grupo mayoritario, que si no da resultados, sean ustedes mismos los que levanten la mano y la voz para hacer una remoción. Hoy estamos ante una circunstancia muy importante y creo que es un papel que no puede estar acéfalo y que hoy más que nunca necesitamos resultados en aduanas y en toda la administración pública federal. Enhorabuena y que dé resultados para que tengamos mejores precisamente el cerco sanitario, la migración y el comercio exterior. Es cuanto. Gracias, presidente.